El coordinador general del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, Coplade, Gerardo Albino González, señaló que tiene en circunción por parte del gobernador del estado, Gabino Cue Montagudo, en no dejar obras inconclusas. Más bien es cerrar lo que estamos viendo, las prioridades que se han marcado por parte del gobernador para el cierre de la administración, son no dejar obras en proceso, concluir las que están en marcha, no abrir etapas que no vayamos a concluir o obras que no vayamos a terminar. Entonces, en términos generales, y eso está marcado tanto en los lineamientos presupuestales que emitió la Secretaría de Finanzas en el mes de diciembre, en el presupuesto de egresos del estado y en la ley de ingresos, como en algunos lineamientos que se estarán dando a conocer en los próximos días. Aseguró que la Secretaría de Finanzas emitió algunos lineamientos presupuestales, entre los que destacan esa inscripción dada por el mandatario estatal, por lo tanto, no pueden dejar obras inconclusas. Comentó además que está pendiente un recurso solicitado por parte del presidente municipal, Antonio Sacre, que corresponde a la segunda etapa del colector. Es un poco menos, no era tanto, pero está en este, digamos que esa parte, tanto la comentó directamente el presidente con el gobernador, pero la parte que nos va a dar la respuesta, y que seguramente será en un par de semanas, que ya no podemos dilatarlo más, es Finanzas, que tenemos que saber cuál va a ser la fuente de financiamiento de ese compromiso de conclusión de las obras, porque es prácticamente para concluir esta etapa de trabajo vinculada a la planta de tratamiento. Asimismo, señaló que tienen programada la visita del mandatario estatal con la finalidad de inaugurar obras de relevancia. Comentamos, tenemos más bien obras que inaugurar aquí en Tuxtepec, está programada la visita del gobernador, seguramente ya se pondrán de acuerdo en estos días, porque tenemos que inaugurar el rastro, tenemos que inaugurar la planta de tratamiento, calles, algunos caminos que se arreglaron aquí en el municipio, y está pendiente una solicitud que hubo de parte del presidente para una ampliación del sistema de agua potable, si no me equivoco, es una cantidad más o menos importante, y que empezamos a ver con la gente de Finanzas desde hace, pues desde que vine yo en diciembre al informe de gobierno. Con imágenes de David Barahona, informo Dora Timoteo.